Alan Sugar, Raruna, ha vuelto a reactivar, ha comprado la marca Amstrad a Sky, que lo que hacía quien compró a Amstrad, la parte de electrónica, se la compró a Sky para hacer los codificadores, o sea, después de 1992-1993, creo que lo pone por aquí, un multimillonario dirá, niño, sal de ahí, ¿no? De versión, ¿no? Te voy a comprar la marca, te la voy a poner, y bueno, pues le ha recuperado la parte, o sea, la marca Amstrad, él ya había cedido los derechos, lo había puesto a la disposición del público de forma gratuita, y bueno, a ver qué es lo que van a sacar, a ver qué es lo que van a conseguir con esto, qué nuevas noticias, porque esto va directamente con la marca Amstrad CPC, ¿qué día es? ¿qué día del 4 de marzo? ¿vale? Estamos a 14 de hace 10 días, pero bueno, a ver qué sale de aquí, a ver qué sale de aquí, seguramente lo que quedará es, pues ya, ya, ya está, ahora recuperamos todo lo que dio a Lanzugar, el abuelo, es para los sobrinos, es para la marca, a ver qué es lo que sale de ahí, qué ruido, qué ruido Lanzugar, está muy activo este hombre, yo lo sigo, tú no lo sigues, tiene 5 millones de seguidores, más que tú, muchos más que tú, ¿vale? y tiene el programa este que es El Aprendiz, que tiene mucho éxito, allí en Inglaterra, ya, es muy bonito, siempre me va a ver, recuperó la marca Amstrad, creo que está llegando por aquí, y luego se ve aquí que hace muchos tratados, porque todo el rato saliendo, dándole la mano a la gente, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Un empresario dándole la mano todo el rato. ¿Qué tal My Tip? My Tip Castle Adventure, nos dicen, en la actualización del 31, que no funciona en 64K, pero la última noticia que tenemos es del 9 de marzo, donde nos está mostrando, o sea, hay que jugarlo con Dandanator, entonces podremos jugarlo en 128K, está bien, y con cartuchos, que yo lo veo bien, que yo no lo veo mal. Entonces, pues bueno, nos han compartido parte del diseño de niveles, que parece interesante, y a ver qué tal también la noticia está en que están compartiendo el avance en la versión de la gama CPC Plus. Mira qué bonito se ve en CPC Plus, muy bonito, con colorina, esto es un filtro que le han metido, un filtro en el mulato, pero mira, está aquí la muchacha en pelota, este soldado con la espada de Henry III, que no se parece nada a otra cosa que podéis pensar, y aquí está, pues, ya le están dando forma, ¿no? Ya le han quitado los pezconcillos, que los han quitado, pero bueno, a ver, está bien, tampoco hay que exagerar. Ahora, si queréis, ha sido normal. Abuelo Multimedia, comenta. Tiene buena pinta, y aquí lo vemos en movimiento, no tiene sonido, pero parece interesante, parece que está guay, ¿no? Un poco, un poco regulera, ¿no? Ahí es cuando se pone ahí con las patorras, pero está gracioso, está todo muy gracioso. Modo 1, 4 colores y bien utilizado. 1, 4 colores, blanco, 1, 2, 3, 4 colores, ¿no? Y un tono, hay un tono por ahí perdido. Dice, progresa adecuadamente, dice, hace unos días conocíamos que Daniel Revinga, Daraind estaba inmerso en un nuevo proyecto, un proyecto que se ha convertido en un dolor de cabeza y un reto personal, aparte de Guala. ¿Qué es lo que nos comentan? De momento solo tenemos algunas capturas que nos dejan entrever algo de la historia y lo más importante es que este juego va a estar disponible en varios sistemas como ZX, Spectrum, Commodore 64 o Amstrad CPC. Si quieres saber más sobre el estado del proyecto, puedes consultar el hilo que el propio Daniel ha creado en nuestro foro, la web y, por supuesto, sus redes sociales. No lo voy a poner porque yo no voy a intentar nada. Vosotros, que el otro día me estabais comiendo la cabeza, que no sé qué del código, a lo mejor entendéis algo, venga, lo voy a poner. Pero no lo entusiasmeis, ¿eh? Notas de aprendizaje y desarrollo de ecos del futuro. Sistema para sistema retro. Yo diría clásico, pero bueno, ahora dice retro porque la gente es que es así. Dice, notas, dice, voy a utilizar este post para ir recopilando. Bueno, pues aquí hay diversas guarrerías y conceptos eróticos efectivos de programación. Jugaré, yo lo disfrutaré, pero a ver cuánto tardan en sacarlo. Tiene buena pinta, no tiene gráfico, simplemente la historia, pero si es tan entretenido como el último que disfrutamos, guay. Para saber más sobre el estado del proyecto, puedes consultar el hilo que nos... Ah, por eso ya lo he leído. Si lo que quieres es echar una mano al desarrollo, también puedes informarte en estos mismos sitios y o contactar con el propio Dargraf. Pues ya sabéis, si vosotros sabéis un poquito de programación y os interesa, por ejemplo, tu abuelo multimedia que está un poco interesado y querrás colaborar, pues mira, me voy a compartir la noticia por si te interesa. En el caso, el caso es muy interesante. Puedes saber que son unos espectruñeros un poco... Es que, fijaos, aquí en esta página, por si queréis probar juegos de aventuras conversacionales, que yo esto lo veo muy guay porque la pereza de tener que buscar un emulador, luego el juego concreto, saber cómo se carga dentro del emulador y facilitar el poder acceder a los juegos, pues está bien. Es verdad que se pierde, ¿no? Un poco del interés. Pero si os metéis en esta página y elegís el juego, lo que pasa es que es la versión regulera esta de Spectrum, pero bueno, son aventuras conversacionales que tampoco hay mucha diferencia. Le dais aquí al juego que queréis jugar y le dais luego a jugar. ¿Dónde le da el clic? Ahí está. Y a cargar. Entonces ya podemos jugar. Y eso está guay, ¿no? Eso está molo. Mira, mira. No se parece nada a la Galaxia. Hombre, está en español, lo suyo. La búsqueda de aventura original. Que no puedas elegir la versión. Eso estaría bien. Podríamos hacer la de Amstrad y la de Spectrum. Vamos a ir a la gente. A ver si oye en los paletas de Spectrum. Hay una habitación bastante guarra. Perdón, está desconchada. Y solo roto. Es Wikicat para las personas como abuelo multimedia. Yo supongo que no sale ahora. Esta es la Wikicat. Y aquí podéis buscar motores. Las fichas de los juegos. Mira, herramientas de desarrollo. Habla de la época, ¿no? Y aquí tenéis, creo que los motores de desarrollo. Mira, aquí tenéis... A ver... Basic. Supongo yo que habrá una clase. Mira, el Pau. El famoso Pau. Que tiene el motor, ¿no? Una cosa que si queréis... Pues nada, cogéis, os metéis por aquí y os empacháis la aventura gráfica. Además, a fichas de juego. Florentino, qué pena. Ay, mira, se puede jugar desde aquí. Cargar las aventuras desde aquí. Está gracioso y la versión que vosotros queráis. Para que sea más... No rentable, porque estas cosas no son rentables. Pero al menos que esté siempre activo. Estupenda noticia, ¿no? Yo creo que es una noticia muy guay. RetroWorks ha abierto su página de Ichio. Yo ya la estoy siguiendo a esta gente. RetroWorks fueron los que hicieron Sworld of Yana. Y otros juegos que están haciendo otros proyectos interesantes. Fiana, pues mira, esta gente fue quien lo hizo. Para mí, uno de los mejores juegos. Videoaventuras para microordenador. Ahí está. Los Amores de Brunilda. Este hicieron el Sworld of Yana. Juegazo. La versión de Amstrad es increíblemente buena. Para mí, mejor que la de Spectrum. Pero inferior a la de MSX2, que tiene más colorina. Una cosita muy bonita. Y bueno, pues esto es un juegazo. Pues han abierto Ichio. Y eso quiere decir que van a hacer más proyectos, más cositas. Otro juegazo. Nos lo pasamos por ahí. Tengo yo la partida completa de los Amores de Brunilda. Por si queréis echar un vistazo. En serio. Mira, mira, qué cosa más bonita. Qué cosa más hermosa. Además tiene estaciones muy chulas, eh. Como la de la primulación. Un juego original, eh. Mira, mira, mira. Los combates. Mira qué combates. Está chulo. Está muy chulo. Bueno, pues Retroworks. La noticia es que Retroworks ha abierto... su... su Ichio. Eso significa que van a hacer más cositas. Que fue uno de los fundadores, ¿no? De la Retromadrid. La música que han puesto en ya. Y bueno, siempre es bueno reconocer a la gente que mueve este mundillo. Y hace que tenga vida porque... Y ahí, mira, Retroworks en Amstrad. Y... Y bueno. Pues mira. El hombre se ha muerto. Y hay que recordar a la gente que... Que hace, ¿no? Que... Que nos movamos. Porque yo... Yo también en la escena de Amstrad, pues algo tiene mucho que ver. Este hombre. Y mira, tiene mucho cariño. Y se ve, pues que lo ha pasado un poco regulero. Claro, claro. Entonces, pues mira, le han hecho aquí un homenaje en todas las ferias. Yo es que no soy muy de feria, ¿no? Porque esto es otra cosa. Es algo diferente al mundo del videojuego. Tiene que haber. Pero es algo diferente. Es más bien el coleccionismo. Y bueno, también este hombre que sería muy sociable, ¿no? Muy guay. Yo soy totalmente sociópata. Y hacía, ¿no? Por promover a la gente que desarrolla en la escena. Y en la programación a bajo nivel. Y usted ha fallecido. Y ha tenido un merecido homenaje. Supongo yo que se quedará muy corto. De parte de sus amigos. De la gente que los conocía. Vale. En estas reuniones, supongo yo, ¿no? Bueno, estaban ahí a ver si se oye algo. Ya está. Que simplemente dar el pesante a su familia. Se supone que hay una conversión de un juego de Spectrum. Tiene buena pinta. Y dice, vuelve el lanzo al CPC en la mañana del lunes con una nueva historia. Xenamorf ha informado sobre el lanzamiento de un juego de Spectrum llamado Prospector. Desarrollado por Aleixia Gaff. Y parece ser lanzada como Prospector 2024. Ah, pero ya está disponible. ¿Dónde? A ver. Prospector. ¿Y esto de qué va? Que es una videoaventura, ¿no? No tiene sonido. Así que desde luego se ve muy bonito. Yo supongo yo que Emil va a ser mejor que... He muerto. He muerto. ¿Y cómo pasa eso? Que luego las partidas que hace Xenamorf son... Son la leche. No se esfuerza nada, ¿vale? Que le den por culo. ¿Cómo que no puedo pasarlo? Pues no. No sé si es que hay solamente esta parte o es que no se ha forzado mucho. Ahora, ahora. No se esfuerza porque podría jugar un poco y luego... Pues la parte que ha grabado. Y eso es dinamita, ¿no? O sea, toca explotar. Bueno, tiene buena pinta. Inclusivo anticipo para Amstradgex. Papi Comando. Tienen Amstradgex 4000. Así que vamos a echar un vistazo. Una especie de Airwolf. Ah, pues mira que buena pinta tiene. Como el Spectrum Next no tiene sentido. Hacer una máquina, una continuación de la evolución. O sea, la evolución del Spectrum del 83. O sea, con la versión mejorada que después hizo Sinclair en el 84, que es lo que fue, ¿no? Cuando hizo la de 128. O sea, no había mucho sentido, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Para un formato nuevo. Para el CPC Plus, más o menos lo mismo. Lo que pasa es que sí que es de la época. Bueno, desde luego tiene buena pinta. Papi Comando tiene muy buena pinta. A ver. Se acerca más un juego de consola que de la ganadora. Bueno, pues estupendo. Cuando salga, pues ira. Me lo habían sacado el año pasado, creo. Vamos a matarnos aquí. Y como no puedo traducirlo, pues no me entra. Como Dorey no tenía pistola. Pero se jugaría con el ratón. Está graciosete. Pero bueno, me parece al menos curioso. Muere maldito. Muere maldito. Juegazo, ¿eh? Juegazo el de... El de NES. La había jugado con la pistolita. Está muy chulo. Que bien funcionaba, ¿eh? ¿Vale? Es el nuevo... Nueva versión del emulador. De... Del Wink UAE. Es súper complicado configurarlo. Y lo bueno que tiene. Bueno, pues que funciona muy bien una vez que lo configuras. Pero cuesta un montón. Así que bueno, si queréis echarle un vistazo. Hay una nueva versión del Wink UAE. Que mete, pues, al parecer, nuevas... Nuevas capacidades. Al emulador. ¿Vale? Te ponen ahí... Que han arreglado algún problema que había con algún juego. Y con la emulación. Es verdad que algunos juegos no van bien del todo. Pero vamos... Es el mejor emulador de Amiga que hay. Aquí te hablan de que hay compatibilidad, por ejemplo, con los juegos de American Laser Games. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Es interesante. Te dice que se emulan todos los teclados. ¿Qué más? Modo Selvania para Amiga. Que no tenía su versión de... Lo jugamos un poco. Una vez lo puse y digo... No te va a dar la mano. Pero hay novedad... ¿Cómo se ve? Es un buen ejemplo. ¿Cómo se ve? No lo pienso. ¿Está bueno? Lo jugamos y si puedo tener acceso a él. Porque tengo una vista muy gallina. Voy a acabar los monstruos y el diseño de niveles. Si son más buenas. Todo es la mal. La versión no oficia. La versión de Atari 7i. Dice... Nueva conversión para Commodore Amiga del juego de Data EAS. Ah, pero no dicen que no sea la Atari. Parece que es la de Atari, ¿no? Tiene buena pinta, ¿eh? Te ha hecho la pinta, ¿eh? ¿Qué pinta, tío? Básicamente es la recreativa. Yo creo que es la mejor conversión. Si la terminan... Sí. Bueno, pues esto es lo que vale. La versión de Final Fight de Amiga. Porque hay una nueva versión también. Han querido hacer una nueva conversión. Pensé que está muy viva la franquicia de Final Fight. Final Fight de Mega Drive. Que también lo probamos en las noticias del mes pasado. Pues nos quedamos un poco flipados. Hostia. Se ve. Pero esta versión. La versión original. Va con la musiquita típica de la vida. Ahora habla. Le voy a subir. Ahora lo voy a sacar. Empecé a quedar el primer disco. Luego de cambiar el disco. La musiquita. Speed Fighter. A ver, gá. Aprende ya. ¿Cuál es el disco? No se mueve bien. No es mala versión. Es un poco rara. Los fondos. Un poco rarita. No es mala versión. A ver cómo se mueve. Le han metido más música de fondo. Y se ve bastante mejor. Los gráficos lo han arreglado un poquito. Porque vaya tela. Le han metido a la intro que no lo tenía. Esa pequeña encenita. No es como un poco raro, ¿no? Está más fuerte, pero mucha proteína. Y después la de cómodo le es muy regular. No sé por qué hace. La de cómodo le es muy mala. Pero tiene buena pinta también en este juego. Lo que pasa es que se acerca más la versión de la puñera que la de antes. No está mal, pero que se parece. La musiquita sí la co... La musiquita sí la co... Lo que pasa es que no se hagan. ¡Suscríbete! 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 Los juegos normalmente son muy ambiciosos, te muestran ahí la exploración, construir, gestión y luego se concentran en una mecánica o luego no funciona, además depende mucho, de la gente que juega esto, esto es un M.M.U. muy chula, tiene una mecánica muy realista, además es tener la perspectiva rusa, creo que es un juego ruso y me gusta jugar títulos con otra perspectiva, o sea, a Estados Unidos. Un juego ruso, eh, aunque se vea ahí la banderita de Estados Unidos. Creo que es ruso, ya... Es un juego de disparos táctico, donde realmente, pues, el tema de los chalecos y apuntados y tal, pues, es más realista, ¿no? Digo, de NAR. Cada juego que lo venga en la primera persona, son muy frenéticos, muy nerviosos. ¿Vale? Ellos tienen que tenerlo en ¡Vale! ¡Vale! H.O. Se hagan un poco. ¡No! 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 ¡Gracias!